Hola, yo soy Eduardo y les doy la bienvenida a Ruido Blanco Fotografía, un espacio para hablar sobre fotografía analógica. Si a ti te interesan temas relacionados a este tipo de fotografía, como lo son reseñas a cámaras, lentes, películas, técnicas fotográficas, técnicas de revelado, entre otras cosas, te invito a que te suscribas y estés al pendiente del material que estaremos subiendo próximamente. Por ahora es todo de mi parte, nos vemos a la próxima.